Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Y bienvenidos, bienvenidos una vez más aquí, aquí una vez más, a lo que viene siendo Crusader Kings 3, es un juego de Paradox Interactive Studio, que pues casi no llevo subiéndolo aquí en el canal, pero pues vamos a probarlo, vamos a probar unos 10 minutillos de este juego que se llama Crusader Kings 3, con el DLC de los vikingos, de Vikings. Pues vamos a ver qué tal nos va como Ragnar Lovrok, para aquellos que les gustan los vikingos así como yo, que tienen el semblante acá de vikingo, pues les gustará mucho, pues está ambientada en la serie de televisión de History Channel, que ustedes lo pueden apreciar en Netflix, y pues bueno, pues vamos a ver qué ofrecen, lo voy a jugar en inglés, porque el mod solamente es compatible en inglés, Entonces, si hay que actualizar algo, pues lo actualizamos, ¿no? Digo, si hay que traducirlo, pues lo hacemos, ¿no? Son tres etapas, son tres etapas, obviamente, como si ustedes ya conocen lo que es la serie, pues sabrán que al inicio Ragnar Lovrok empieza como el conde de Bestfold, Y el duque, o sea, su patrón es Earl Haraldson, y pues bueno, está Jarborg, está el King Horik también, o sea, están estos reyes aquí, y pues está el rey Elde de Nordnumbria, de ahí, La princesa Kengrid, y el rey Egbert de Wessex, estamos hablando de 1824, nosotros vamos a jugar, vamos a jugar, pues la historia de Ragnar Lovrok, ya, ya siendo, pues ahora sí que el duque de Kattegat, En el cual, pues vamos a tener a tres enemigos, en el cual, pues vamos a poderlos atacar, que sería Nordnumbria, Mercia, y Wessex, ¿no? También nos podemos pelear ahí con los nuestros, no pasa nada, pero pues bueno, vamos a conocerlo, tengo 39 años, soy el duque de Kattegat, Y mi hijo es Bjorn, digo, si ya saben la, la historia, pues sabrán que, pues mi hijo, bueno, tengo varios hijos, ¿no? Vamos a ver si podemos tener más, La idea es seguir teniendo más hijos, ustedes saben que este juego, pues es de dinastías, aquí la idea es que, pues no te quedes sin herederos, Nomás para que ustedes se den una idea, tengo varios hijos, ¿sí? Varios hijos, no hay ningún problema, este soy yo, el rey Ragnar, Y, eh, Lagert, ah no, no tengo a Lagertar, es, es Auslug, sí, es Auslug, bueno, Lagertar es, va a aparecer por ahí, mi ex esposa, Se acordarán que Ragnar tuvo varias esposas, eh, pues bueno, ahí está, tengo varios mods, no los sé ahorita, O sea, no, no me acuerdo cuáles son para no perder el tiempo, pero sí tengo varios mods, este, lo puedes encontrar directamente en Steam, Y, pues esperemos que esa música no nos pegue en el copyright, si no, pues lo volvemos a subir, así que, bueno, a ver, vamos a ver, sí, porque luego me va a dar cosa, No sé si la música no nos lo pegue, pero bueno, vamos a dejarla así, sirve que corre más rápido el juego, Eh, tengo varios hijos, como verán, mi heredero es Bjorn Ironside, ya lo conocerán a él, mira, Bjorn Ironside, Y, eh, tengo también a Uba, Uba, aquí está Uba, pero es chiquito, está chiquito, tiene siete años, Uba, Tengo también a Hitzbeck, Hitzbeck, que también está, está igualito, está igualito en la serie, Y, tengo a, um, Sigurd, que, pues, es otro de los, de los hijos que tiene Ragnar, de los varios, varios hijos, Y Ivar de Boneless, imagínense, imagínense manejar a Ivar de Boneless, estaría tremendo, bueno, nomás para que se den ustedes una idea, Si en dado caso, si llegas a morir Ragnar, que va a llegar un momento en donde se va a morir, Pues, obviamente, los hijos, los hijos de Ragnar, en este caso, pues, eh, uno de los cuales, pues, sí, tendría mayor posibilidad, Pues, es de Bjorn, ¿no? Para que ustedes se den una idea, les voy a dar así rapidito el contexto histórico de esta serie, Si no la han visto, véanla, pero bueno, estamos aquí en esta parte, esta es Categat, es, viene siendo como parte de, de Dinamarca, Es parte de Dinamarca, sí, somos como un pueblo, pues, eh, costero, sí, se puede decir que, que aquí hay pieles, hay, hay muchos, muchos, eh, servicios, Pero aquí está Dinamarca, digo, perdón, aquí está Dinamarca, pero aquí está Noruega, o sea, no hay un rey de Noruega, Entonces, la idea es que, eh, pues, todos los pueblos se unan, y, pues, formen Noruega, ¿no? Un rey de Noruega, ¿no? Aquí el detalle es que, eh, hay uno que quiere tener todo el poder, que es el King Harald, o sea, en la serie, pues, es, siempre ha querido ser rey de Noruega, Así que vamos a ver qué tal, qué tal le va, y como verán, pues, estos son unos pueblos que, pues, eh, están ahí de ese lado, ¿no? Eh, en la serie también están los rusos, pero eso ya es después, pero bueno, aquí está el detalle, ¿no? Según en la serie, Ragnar lo que quería era, eh, pues, llegar a esta parte, ¿no? Sí, eh, tener lo que es, eh, Wessex, Mercia, invadir por acá también, aquí podemos ver, eh, algunas de las provincias que querían, en la serie, y, eh, también querían, eh, la parte de York, eso lo vamos a ver más adelante, está, eh, Westfrancia, o sea, lo que es, eh, Francia, y, pues, bueno, también se fueron por este lado, en la serie, ¿sí? Pasaron de este lado, entonces, lo que hizo, lo que hizo el hijo de Ragnar fue, fue, simplemente, irse más para acá de Francia, Asturias, y llegar a Humayat, y pudieron haber llegado a más partes, ¿no? Eh, vamos a irlo a verlo poco a poco, no podemos verlo todo en un solo video, así que, eh, vamos a ir viendo así rápidamente, Ragnar tuvo una esposa, primero, vamos a conocerla, en este caso, es ella, que es Lagerta, Lagerta de Instad, ¿sí? Ahí podemos ver que tiene 39 años, no tiene esposo, ¿sí? Entonces, eh, en la serie, pues, obviamente, pues, sí, se casaba y todo, ¿no? Pero esta es una escudera, no sé si la podemos utilizar después, pero bueno, pues, es Champion, es un caballero, o sea, es, es una escudera, es muy buena. Y, eh, pues, Lagerta estuvo casado con Ragnar y tuvo, eh, dos hijos, no, tuvo, sí, tuvo dos hijos, nomás que Guida, pues, pues, se murió, ¿no? Se murió, aquí estamos, donde se murió a los 12 años. Entonces, ese fue el primer matrimonio. ¿Qué es lo que pasó con Ragnar? Bueno, pues, Ragnar se casó, no, ese no es Ragnar, eh, Ragnar se casó con la reina Ausluck, Ausluck, y ahí tuvieron cuatro hijos, ¿sí? Que esos también vienen siendo los hijos de Ragnar, ¿no? Que es Uva, es Hitzbeck, eh, Sigurd y Ivar, el, eh, pues, el inválido, ¿no? El de Poundless, pone que aquí no sé si salga que sale inválido, pero es vengativo, ¿no? Es vengativo, entonces, si nos llegamos a, si llegamos a manejar este, pues, olvídate, ¿no? Bueno, eh, no sé cómo va a estar la situación de la sucesión, porque después de ello seguiría Ragnar, van a haber muchas cosas, eh, pueden haber guerras directamente con el king, el rey Harar, no sabemos qué vaya a pasar. Por lo pronto, eh, vamos a tener que ver cómo, cómo se va todo esto, ¿sí? Eh, porque sí lo que necesitamos es ver más o menos cómo va a estar la onda con esta jugada, ¿no? Tenemos algunas cositas acá arriba, eh, que nos avisan, algunas cositas que tenemos que hacer, por ejemplo, la enciclopedia, ok, le entiendo muy bien. Eh, eh, las aventuras, eh, ok, no tengo guerra ahorita, le entiendo muy bien. Eh, eh, ok, tenemos que hacer un sacrificio, eso lo vemos después, decisiones están bien. Eh, Ragnar no ha tenido un derecho de vida, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, es, eh, pues, marcial, ¿no? Siempre ha querido, ha querido tener control marcial. Vamos a ver, eh, foco de estrategia, muy bien. Muy bien. Eso ya lo, lo veremos, lo veremos más adelante. Eh, el heredero, pues, no tiene, no, el heredero no tiene esposa. No tiene esposa, entonces, eh, ¿quién podría ser su esposa? He estado buscando a las que se parezcan en la serie, pero al parecer no la encuentro. Así que, vamos a ver qué podríamos hacer. A ver si hay una, una, eh, por poder de alianza. Sí, vamos, 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 vamos a, vamos a, vamos a cazarlos, vamos a cazarlos de una vez. Es este. Uy, uy, uy. El Kan Malazmi del Duco Kanate. Bueno, siempre es bueno tener una alianza buena. Ah, ya cazamos a, ya cazamos a, a, a Avion. Eh, los límites del, del, del dominio. Uf, esto también. Bien, ¿cómo, cómo, cómo va a molestar demasiado, eh? Tenemos que darle también a nuestros hijos algunas cositas por ahí para que no se nos ponga difícil la cosa. El Ducado, bueno, vamos a ver ahí Ducado. Los, los reinos, como podrán ver, Reino de Noruega, Reino de Suecia. Sí. Eh, la, eh, somos, eh, pues una religión pagana. Nosotros, eh, nos regimos a los reyes, a los dioses nórdicos, Odín y todos ellos, ¿no? Entonces ahí ya saben cómo es eso, el Valhalla y todo eso, ¿no? Eh, ¿cómo andamos, cómo andamos de militar? Oh, mira, nada más. Dos mil doscientos cincuenta y dos. No está nada mal. Sí, somos, pues, en la serie nunca han tenido demasiados, pero, pero, pues, bueno. Ay, no, 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 ¿qué hice? No, no, no. No, no, no. Sí, 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 ahí está. Ay, hice otras cosas que no era. Pero bueno, este, pues ahí tenemos, acuérdense que aquí las tropas no se ven, las tienes que, las levas las tienes que levantar. Así que, eh, pues vamos a ver qué, qué opinan con esto, ¿no? Hay la corte y todo eso igual como, como en Crusade Kings 2, ¿no? O sea, no tiene mucha diferencia. Díganos aquí en la caja de comentarios qué opinas. Dale like a este video, suscríbete si no lo has hecho. Si te gusta mucho esta serie, pues dímelo aquí en los comentarios para ver si le seguimos. Y si no, pues nos ponemos a jugar Fortnite, como siempre. Si no les gustan estos videojuegos, pues vamos a jugar ahí a Mongos o a ver qué. Ahí, este, al FIFA también. Entonces, dale like y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!